Clemente de nuestro pueblo argentino Él se fue sin conocer que en tu vientre bendecido flor viñatera de angaco su fruto había florecido y como uvita de palla se había convertido en vino confiando tan solo en Dios y desafiando al destino te fuiste tras de las tropas para hallar a tu marido y así pueda conocer el padre a tu amado niño solita por el desierto de Olinda ibas con tu hijo muerta de sed lo abrazaste a la vera del camino de tu amor está bebiendo los chifres ya están vacíos amamantando se estaba de tu pecho maternal y encontraba el alimento acunado a su mamá bebía tu santa leche agua de aquel manantial barrieros que ginequeando pasaban por el lugar escucharon al pequeño que lloraba sin parar a los días y con vida bajo aquel algarrobal se marcharon de la zona contando aquella verdad y desde entonces regresan peregrinos para orar fieles cumpliendo promesas y gauchos para ofrendar vallecito de caucete tierra santa de san juan donde descansan los restos de una cristiana mamá a la difunta correa doble le voy a cantar sonido de caucete en la casa la copa sonido de la alcantarra a la madrara se muestren y va a cantar y va a cantar Gracias.